Bueno, como iba diciendo, el año pasado Telefe presenta una nueva versión del programa Gran Hermano aquí en la Argentina y obviamente fue realmente un suceso de rating y tuvo obviamente la repercusión que correspondía y de ahí obviamente se desprendieron grandes personalidades que después por supuesto siguen en el medio siguen vigente y obviamente se están posicionando y están tomando el lugar que correspondería de acuerdo a su talento una de esas personas es Romina Uric, que estamos en comunicación con ella gracias a mestiza productora, bueno, Noelia, que nos ha facilitado junto con Vicky y la idea es un poco conocer a esta, perdón, permiso, buen día Romina, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo les va? Bien, bien, gracias por la comunicación en primer lugar No, por favor, gracias a ustedes Bueno, iba a decir, y me pongo colorado y todo, con esta bella mujer, muy hermosa que te hemos visto y te estamos viendo en muchos lugares, en distintas cuestiones que tienen que ver con conducción con teatro, con un montón de propuestas todo lo que pasó después en el Gran Hermano, ya todos los medios nacionales obviamente ya han hecho mella no voy a ser repetitivo pero más que nada me gustaría conocer un poquito qué es lo que viene después para vos ahora, qué es lo que hay para Romina, digamos yo sé que me han chismentado, que hay algunas cositas en camino que te vamos a ver más seguido y bueno, me gustaría que nos cuente, que le cuente a nuestra audiencia aquí en Misiones Bueno, ¿cómo está? Bueno, un beso a todos Misiones, mi abuela es de Misiones ¡Epa! Mirá, eso no sabía Sí, mi abuela que es de Misiones, mi abuela Pepa, la que tanto hablaba Mirá, bien Sí, mirá Genial, genial Sí, me encanta La última vez que fui a Misiones fui con mi abuela hace muchísimos años así que hace muchos años que no voy a Misiones así que tengo muchas ganas de ir Estoy haciendo con DRD eventos, estoy haciendo todo lo posible para que te vengas a Misiones así que próximamente vamos a ver si tenemos noticias Ayer, sin querer, queriendo, vos sabés que entro, empecé con Twitter y empecé a mirar un poquito más y entro, estaba en una charla y era Team Romy y yo no tenía idea, estaban charlando por audio y entré sin querer y me puse a charlar y había mucha gente de Misiones en el Team Romy así que me agradezco Sí, me sorprendí mucho Somos muy fanáticos y muy cholulos en Misiones eso te lo anticipo Bueno, con respecto a lo que me preguntaste la verdad que sí, estamos con varias cosas no paro, soy igual algo me vieron en la casa soy muy inquieta, aparte de nada es lo que amo desde muy chica que creo que se me dio a esta altura de mi vida y la verdad que estoy con muchas cosas siempre queriendo, obviamente, informándome más aprendiendo todo el tiempo Es un proceso también, claramente es un proceso nada, la verdad que súper contenta Vertiginoso, digamos Gracias a Dios Sí, gracias a Dios muy contenta nada, poniéndole todo metiéndole todo como siempre como sé yo en la vida como que no me gusta hacer nada medias cuando hago algo voy de lleno con todo y aparte disfrutando mucho porque es lo que amo es lo que me gusta y me doy cuenta hoy que estoy estudiando teatro que es una cosa que me nace me sale y lo hago con tanto con tanto amor y con tantas ganas igual que el tema de conducción con el programa de cocina que también se va a implementar aparte de cocinar también el hecho también de comer sano de cuidarnos del deporte que bueno, nada yo hice profesora de educación física y me encanta pero no solamente por el hecho de verse obviamente que es lindo verse bien uno pero también el cuidarse ¿no? cuidarse aparte estéticamente de la salud ¿no? bueno, tantas cosas y la verdad que sí muy contenta y muy muy pero muy feliz cansada pero contenta pero bueno las abuelas decían siempre ¿recordás la frase? sarna con gusto no pica ese es un dicho muy popular en visiones al menos para nada bueno y contame más sobre este tema del programa de cocina bien tomando mate bien ahí sí, rematera muy bien rematera no sé si en la casa me veían con el mate no me pude faltar el mate sí, buenísimo bueno y contame un poco eso de la parte de cocina ¿cómo va a ser esa historia? sí, bueno el programa de cocina va a ser algo por ahí va a ser un poco distinto a lo que se ve ¿no? la idea bueno ahora es por YouTube si llegamos a a hacer el programa de cocina en vivo también va a ser va a cambiar por ahora por YouTube va a ser y la verdad que vamos a empezar a enseñar de cero a cocinar ¿qué quiere decir de cero? a ver, a mí me pasó en la casa que por ejemplo Juli, Dani y muchas compañeras realmente por ahí nunca cocinaron y vos le decís bueno vamos a hacer un salteadito de verduras y por ahí no saben cómo se pela una cebolla cómo se lava no sé una planta de lechuga no sé tips tontos por ahí que no solamente por ahí a la persona que sabe cocinar sino el que no sabe arrancar como de cero viste que en los programas de cocina por ahí te enseñan ya dice bueno ya está todo picadito todo cortadito claro sí, sí, sí y no te enseñan cómo limpiar un mondongo o si vas a hacernos unos chinchos y la pregunta básica del otro lado es cómo llego hasta ahí ¿entendés? digo cómo y bueno cuando estemos en vivo llegamos a estar en vivo nada interactuar mucho con la gente ver todos los mensajes todas las consultas sacarle a la gente todas las preguntas que tengan así que nada y también se va a hacer obviamente con famosos se va a cocinar así que bien cargadito de pronto así que va a estar bueno estuve leyendo por ahí y no sé si meto la pata o no pero ¿vas al Bailando? ah me llamaron del sí me llamaron del Bailando ok pero como que bueno después hablé con Vicky ustedes saben que Vicky es mi representante aparte de mi amiga bueno nada cuando le comenté que le dije bueno cuando me llaman le digo no la verdad que yo no bailo por ahí como con lo que hago me gusta hacerlo bien y bueno nada entonces nada a mí me dijeron bueno pero por ahí no hace falta porque te va a estar Alfa va a estar Cone me dicen chicos que por ahí no bailan así que bueno nada después hablé con Vicky pero al principio dije que no les dije que no en realidad porque no después hablé con Vicky bueno no sé qué va a pasar bien eso también es otro nivel de exposición interesante de pronto porque estamos hablando de full full ahí y ahí tiene que estar como muy preparado porque sabés que es un programa muy picante el cual nada es el tema del conflicto de las peleas entonces como que en ese lado ya estoy recontra curtida es como decir de todas las cosas que se hablaron de mí que ayer le decían en la nota de caras la verdad que fue no fue una pavada fueron cosas muy fuertes que se dijeron de una persona de una mujer de una mamá de 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 todo ustedes escucharon se dijeron todo un momento para escuchar se fueron de tema realmente se fueron de tema claro ya pero muchas cosas aparte yo sé que cuando vos te exponés van a hablar obvio pero ahora hablar con tanta maldad diciendo justificando o diciendo afirmando que lo que están diciendo es verdad de esa persona ya es terrible porque vos podés decir bueno parece que pero no esta mujer sacó a una abuelita de una tierra esta mujer hizo esto tiene esto digamos cosas que no afirmando cosas totalmente imposibles afirmando todo y lo único que me duele realmente porque obviamente que yo estaba adentro no podía defenderme pero cuando salí lo que sufrió mi hija la más grande pobrecita obviamente que sufrió un sueño en ese momento le dijo a Walter salí a defender a mi mamá porque es mi hija me conoce sabe lo que soy yo y también yo estoy muy tranquila porque yo soy muy creyente siempre lo digo y no tengo vergüenza soy muy creyente y la verdad que yo lo único que digo el que me puede juzgar sería en este caso la justicia y Dios nadie más estoy muy tranquila aparte no me voy a exponer a un programa como gran hermano teniendo cosas ocultas oscuras como digo no soy ninguna tonta así que nada hay cosas que son dos más dos y cuatro sí totalmente aparte también yo soy de la idea principalmente de que la gente que habla y hace ese tipo de cosas generalmente es gente que no aporta nada que es absolutamente negativa casi siempre es gente que no no sé no sirve de pronto o no suma y hay veces que de pronto es la que lamentablemente siguen insistiendo con estas cosas pero te quiero sacar de ahí ¿vale? te saco de ahí de eso porque ya lo pasaste este momento que estás viviendo obviamente ya lo dijiste la estás pasando muy bien cansada de todos modos pero el año todavía falta seis meses para terminar el año después de cocina alguna cosita más que haya en el medio la obra de teatro se va a venir también que vamos a arrancar que ya estoy leyendo todo el monólogo la verdad que nada está muy bueno eso me tiene también muy contenta para llegar al verano y explotarla la idea es eso así que con mi profe Pablo vamos creo que vamos a arrancar no sabemos bien todavía pero creo que va a ser por el conurbano si gira por el conurbano por el tema de los tiempos también trabajo nuestro como estamos durante la semana trabajando la idea era el interior claro pero no se puede por el tema que bueno las personas que vamos a estar en la obra como está el Cone que está Agua Ful también va a estar en el Bailando y bueno nada todo eso te lleva mucho tiempo y bueno vamos a arrancar por el conurbano bien buenísimo veo que tenés mucha pasión por todo lo que haces eso es lindo ¿no? se lo transmití me imagino a tus hijos ¿no? sí obvio es que qué más lindo trabajar de lo que uno ama y hoy a esta digamos tampoco soy grande pero bueno sí tengo 35 años y digo a esta altura de mi vida que me voy a imaginar por eso hablo digo de que nada que siempre hay que luchar por sus sueños hay que luchar por lo que uno ama nunca bajar los brazos yo jamás al contrario muchas veces me vieron mal en la casa y decían obviamente las malas vibras como diría Juli ¿por qué no se va? ¿por qué no se va? decían ¿qué haces llorando? no yo mi mamá me enseñó que le agradezco que siempre hay que luchar que nunca hay que bajar los brazos y hubo dos momentos en la casa que yo me quise ir pero porque en su chale estaba pasando mal y le doy gracias a la producción por haberme hablado tanto porque si no es verdad me iba a arrepentir si me iba pero a veces hay cosas que no se puede sostener más yo siendo mamá de tres nenas llegó a un punto que ya no podía soportar más nada por eso también el tema de que me aislé con Alfa para poder yo estar bien y terminar el tiempo ese que queda hasta donde diga la gente basta con las mejores fuerzas ¿no? y la verdad que bueno nada sí obviamente muy muy entusiasmada con todo bien un poco como para ir cerrando yo tengo curiosidad porque yo no soy mucho de los de las redes sociales y demás o sea de hecho Alex es nuestro convenio de Madagascar y demás ¿cuánta gente te sigue hoy? en distintas redes hay tantos pero por ejemplo en Instagram ya estoy llegando al millón seiscientos wow sí eso es más que Misiones te cuento Misiones y un poquito de Chaco tal vez ¿cuántos habitantes hay en Misiones? un palo trescientos un palo cuatrocientos una cosa así ah sí bueno y después bueno nada tengo en Twitter por ejemplo ayer que entré había un grupo de Twitter mismo en Facebook no sé tenés grupos de no sé miles y miles de personas son muchos grupos muchos los fans gente que te ama que es tremendo vos no sabés yo ayer hablaba con estos chicos de este grupo de Twitter y chicos se juntan todos los viernes gente de todo de todo digamos del país de las provincias para charlar el team Romy de mí de las cosas que estoy haciendo de que no sé es increíble yo no puedo creer y ellos te dicen Romy vos no diste cuenta todavía lo que generaste en nosotros o en la gente y la verdad que me sorprende viste pero gratamente aparte yo te digo una cosa si la gente digamos te sigue y está pendiente ahí es donde me parece que hay que hacernos pies digamos o sea el cariño de la gente es enorme es hermoso y aparte bien lo dijiste a mí humildemente en mi caso amo hacer radio hace muchos años que hago y me siento tremendamente feliz haciendo radio así que digamos humildemente entiendo lo que decís y la gente que te sigue por algo es así que quedate tranquila que yo te lo puedo decir el amor de la gente es algo que no se puede engañar de pronto no se puede desmentir ni nada por el estilo es algo puro de pronto claro es algo que no lo compras con nada es lo que yo siempre decía este es el regalo realmente que a veces te dicen el regalo más lindo de verdad creo que ninguno de mis compañeros sabíamos del cariño que teníamos afuera el de la gente el amor que había gente que nos amaba y vos decís no lo podés creer es como y vos decís eso no se compra con nada y yo estoy tan agradecida con ellos cada vez que voy a un canal tengo a los fans a las chicas esperando siempre con frío con lluvia no sé es increíble te hacen cositas esto el otro día me regalaron el delantal hermoso la cocina de Romina así pero con detalles ya su presencia que estén ahí con su tiempo no yo no puedo creer no la verdad que estoy tan agradecida con todos tan feliz y me quedo tan tranquila eh y nada son palabras de agradecimiento bien bueno eh yo también quiero agradecerte por la comunicación y yo te cuento que desde mi humilde productora de eventos y de artista eh estoy haciendo todo el esfuerzo como para que puedas venir a Misiones a vernos a estar con nosotros así que ojalá que próximamente te tengamos aquí en vivo y en directo de pronto ¿sí? Sí voy a la radio los conozco dale dale estaría espectacular estaría buenísimo eh un enorme cariño de parte nuestra de parte de todo el equipo gracias por la comunicación y obviamente el deseo de mucho pero mucho éxito en todo lo que emprendas ay gracias chico de verdad gracias gracias por esta charla gracias por la invitación me encantó y y bueno y ojalá que nada que los pueda conocer pueda ir y nada y agradecerles agradecerles por esta charla a vos un beso a todos Misiones un beso a toda la gente de Misiones gracias gracias tengo sangre de mi abuela Misiones así que imagínate buenísimo buenísimo muchísimas gracias besos besos que sigas bien besos bueno perfecto entonces con nosotros Romina Uric de gran hermano al mundo y aquí en nuestro humilde show de Doctor Drink gracias 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 Gracias.